No darle el presupuesto que necesita la UDELAR parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. A DUR no nos da lo mismo. Vamos a compartir lo que dice el equipo de CINTV con su tradicional humor político. Ya recibimos en nuestra mesa al intendente de Artigas, Pablo Carama, a quien le agradecemos mucho su presencia en desayunas. Buenos días. Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿A usted le parece bien que en las intendencias ingresen familiares de los intendentes, de los jerarcas, y que estén bajo su jerarquía? Seríamos muy mediocres si por ser pariente no pusiésemos una persona que tuviese que haber parasitada para ese cargo. Saca el justificómetro y empieza a tirar justificación. Soy un nepotista, claro. Tengo solo a uno en intendencia y acá todos los diarios son mentiros. No son tres en el intendencia. Uno. En el diario del observador usted decía que eran tres. Uno. Pero yo lo que le planteo es algo que dijo usted en el diario del observador en una entrevista que decía de 59 familiares que ven la intendencia, solo quedan tres. No lo dice que lo dijo usted. Solo que ya tenga hijo adoptado ahí, que no sé, pero... Solo que ya tenga hijo adoptado ahí, que no sé, pero... ¿Será un disparate? ¿Habrá que verlo? ¿Habrá que analizarlo? Ahora hay uno solo. Está hablando de Rodolfo Cano. ¿El único ya? ¿No está la hija de Rodolfo en la intendencia? Ah, sí, perdón. Ah, bueno. Ahora hay uno solo. Está hablando de Rodolfo Cano. ¿El único ya? ¿No está la hija de Rodolfo en la intendencia? Ah, sí, perdón. Ah, bueno. Me pasó, se me pasó. Me pasó, se me pasó. Bueno. Ahí hay dos. ¿Y no está la pareja también? No, lo anunció. ¿Y Valentina fue directora municipal? En el otro gobierno. Tengo hijos, nietos, compañeros, hermanos, cuñadas, sobrinas. Ahí aparecen algunos de los problemas cuando el intendente tiene a parte de su familia, o de sus vínculos más cercanos como parte del elenco de gobierno, ¿no? No. No está aquí. ¿No? No. No está aquí. Viejo, cara dura. No pasa en otras intendencias esto, así con tanta fuerza, ¿no? Bueno, y con algo hay que agarrarse. ¿En los casos sucedían? Está, pero son cargos de particular confianza, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos boludeando. Atenti, señora. El tema de la producción uruguaya de tabaco ha estado un poco sobre la mesa. Se denuncia que hay trabajo infantil, malas condiciones de trabajo. ¿Cómo lo ve usted? El tabaco que hay, niños, pero el tabaco, por lo general, trabaja núcleo ambiente. Es el hijo, la nuera, algún nieto. Pero hay niños trabajando, entonces. Sí, se ve. Se ve, pero es normal. Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con el celular. ¿Cómo? Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con el celular. ¡Sos un banana, pedaco! Yo tengo 65 años, terminaba las clases, mi padre me hacía trabajar. Y nunca fue una deshonra. Y ahora... No, no, pero no es por deshonra que lo digo. Yo terminaba, me iba para campaña a laburar. No lo digo por deshonra, lo digo por los derechos del niño. Los niños no tienen que trabajar. Es que creo que a veces por eso estamos en esa cantidad de gurí drogado, que es lamentable. Es que creo que a veces por eso estamos en esa cantidad de gurí drogado, que es lamentable. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga en Uruguay. El trabajo dignifica, otras cosas no. Acá tienen que arrancar a trabajar, no a drogarse. Me fumé un churrito y no estoy como para responder estas preguntas. Y que le agregue intelecto. Que le agregue intelecto. Pero bueno, son episodios y la vida sigue. Auxilio me desmayo. Viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo Cállese, viejo lesbiano Era, era, el mundial del tiramizú Era, era, el mundial del tiramizú Era, era, el mundial del tiramizú Era, era, la historia y vergarismo Era, era, la historia y vergarismo Era, era, la historia y vergarismo Era, 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 volvieron las carteras Era, era, volvieron las carteras Era, era, volvieron las carteras Era, 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 soy Mickey Mouse